...y si se siente identificado, piensa que tiene 10 años viendo esto. Por ejemplo, la cosa va así, 2004, aquí comienza esta historia. Para los chinos se trata del año del mono. Fíjate lo que dice que los residuos ese año son personas muy inteligentes y dotados de una mente alegre que les permite prevear los problemas con alteración. Bueno, ese año nació el reggaeton, con el éxito Ando Buscando del señor Mr. Rand. No recuerdo, no recuerdo. Bueno, pero mientras el nuevo ritmo buscaba a fans, inició la puesta a Venezuela de Movistar. Ahora sí que inició la historia en esta puesta en Venezuela de Movistar. Nosotros con esta telecomunicación en el país comenzamos a Movistar, llegó con la tecnología GSM. Y mientras el señor Johan Santana recibía el primer saiyón, los clientes de Movistar disfrutaban del primer Samsung con batalla color. Pasando por ahí, año 2006, 2005, ya llegamos ahí y dejamos de usar en Venezuela gasolina con plomo. Y José Guillén, se lo van a ver allí a continuación, se convierte en el primer venezolano en ganar la serie mundial. Pero el hit en el terreno criollo lo marca Movistar. Con el mismo color al Renser, el planito, mide las ventas en el mundo. Y en pleno mujer de RDD, llega la fan con Movistar. El primer teléfono inteligente. Qué bonito, yo tenía este celular. Ahora sí llegamos al 2006. Ya Movistar había duplicado el número de clientes al alcanzar 7.9 billones desde su llegada a Venezuela. Explotó la fiebre de coleccionar amigos en Facebook que ya tenía dos años de creado. Y Movistar se convierte en herramienta de autogestión. Y antes de que los venezolanos eligieran presidente, Movistar trajo a Venezuela el primer black belt. ¿Cuántos tuvieron el cachafón? Levanten la mano, casi todos los periodistas. Pero en esa época, en el 2007, ¿cuál era la cosa? Mira ahí, ups, dame tu pi, papá. Dame tu pi. Y se pusieron de moda también la Policia Colombia en ese año. Pero Venezuela fue la sede de la Copa América, por ejemplo. Cancelamos también la última cuota de la deuda con el Banco Mundial. Bueno, retrasamos media hora el reloj para asumir el nuevo curso horario. Y Movistar trae su primer móvil USB para Internet. ¿Cuántos no tuvieron? Recuerden. Levanten la mano. Iniciamos ya en 2008, quitándole tres ceros a las cifras porque comenzó la circulación de Bolívar Muertes. Pues sí. Hablando de las reglas, la llana Mendoza se gana en Miss Universo y nos trae la quinta corona al país. Pero la corona roca la veníamos hoy con este combo. Lanzamiento de Televisión Digital de Tecnología 3G y del iPhone. El iPhone. Hola. Hola. Yo lo tuve. Llega el año 2009. Uf, todo un récord. Como lo incluyó a Venezuela en el Guinness cuando Estefanía Fernández recibe la corona del Miss Universo de otra venezolana. La sexta para el equipo. Movistar que activa la cultura y la movilidad con tipo de mano. Y nosotros los venezolanos contando todo en 140 caracteres a través del Twitter. Con ella lo hacemos. ¿Más o menos? Más o menos. Año 2010. Año 2010. Mundialista. Resuelta Shakira por la moda. El Waka Waka. Y en España se lleva la copa y Movistar hizo posible que Venezuela disfrutara de Airspeed, China, Green Day, Calamaro, Branco de Vista. Wow. Un montón de conciertos. Pero ahí va. Porque Movistar trajo los primeros equipos con sistema operativo Android y el iPad. Toda una experiencia. 3G de navegación. Eso. Aquí lo veremos. Año 2011. Una frase que encaja perfecto. Sí, el que perciben alcanza. Michael Melanet logra completar el maratón de Nueva York. Y Movistar mantiene su atributo de innovador con lanzamientos del iPhone 4S. El BlackBerry 9900 y la Samsung Galaxy Tabs. Samsung Galaxy Tabs. Bueno, con el ámbito musical no se quedó allá. Con los conciertos de Shakira, Ricky Martin, Miley Cyrus, Nick Jonas, Justin Bieber, Melendi, Estopa. ¿Y qué me dice de la diputada de la Copa Movistar? Entre las selecciones de España y Venezuela. Me gusta. Yo estuve ahí. Yo la recuerdo. Yo la recuerdo. Ok, pero vamos ahora quizás a pasar por el año 2012. Sí, el año 2012. Entonces, nos dejó mudo con Johan Santana que alcanzó el primer 9000 no-roll en grandes ligas. Y Movistar se logró una ocasión con el encendido de la tercera portadora para mejorar la experiencia de comunicación de nuestros clientes. Sí, de cara atrás, obviamente, la llegada de los 23 canales HD de Movistar TV. Todo esto en un año de elecciones presidenciales y en pleno furor de mi sala. ¡Qué bonito! Bueno, la compañía sacó el conocimiento con el programa Movistar para la universidad. Mientras, Rubén Milimardo se lleva el oro olímpico en Escrima y Miguel Cabrera logra la triple corona. ¡Qué bonito! Logros que muchos bailaron en el ritmo de Britney Spears y a veces a la enseñanza Movistar. La Tierra comenzó a recibir mensajes de cariño con el programa Enquinas Verdes de Movistar para la recolección de celulares de desuso. Osmar Luis, que también es el otro récord de mayor número de temporadas juego como ShareStop. Y Movistar se consolida como los líderes del mercado de teléfonos inteligentes con más de 3 billones de clientes de Smartphones. Año 2013, bueno, Mara Gabriela Gisner se trae la séptima corona de Miss Universo. La onda saludable se vuelve moda con la publicación del libro de Sasha Vintes. Movistar después de los ecosistemas abiertos a lanzar el primer sistema operativo Firefox, su primer teléfono inteligente. Y la palabra selfie, la recordarán, selfie, fue incluida en el diccionario de Oxford, mientras Candy Crush se volvió una obsesión para todos. Con obsesiones para Movistar de llevar la calidad de la red, ese año se actualizó toda la plataforma tecnológica de Oriente y de los Andes. Superamos el millón de seguidores en Facebook. Además, juega desde la Universidad Cinco de Libros entre Don't Comprie, la señorita Piñón y en su sitio Nave. Hubo más sorpresas porque se creó la Liga Movistar de Fútbol. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Sí, oye, 2014. Bueno, 2014, si lo organizamos así sería que se entregó la copa, se renovó la alianza y se creó la Supercopa Movistar. Y mientras el Ice Bucket Challenge estaba invadiendo las redes sociales, todo el equipo de Movistar reunido aquí, y que el día de hoy quería agradecer a todos ustedes que nos están acompañando por todo el apoyo, por esta década que han estado acá con nosotros, comunicando y apoyándonos. Son diez, son diez, son diez, son diez, son diez. Una pregunta sin suerte.